Misa Misa, primera comunión, va a haber misa y primera comunión y un refrigerio para todo el pueblo de aquí, de nuestra iglesia, de Francisco y Madero. ¿Va a venir el sacerdote oficial a misa el día de hoy o nada más va a ser una celebración? Sí, va a haber una misa, va a ser una misa hoy a las 5, a las 5 de la tarde va a estar a la misa. Y después de la celebración de la misa y dices que va a haber primeras comuniones, ¿va a haber bautizos? Va a haber bautizos, va a haber bautizos y terminando lo del bautizo va a haber una pequeña convivencia, una pequeña convivencia y va a haber un refrigerio. Ustedes aquí en la ermita de Francisco y Madero, la ermita de San Miguel Arcángel, ¿Ustedes qué puesto desempeñan o tienen algún cargo? Como presidente, soy coordinador de la ermita de San Miguel y mi esposa es la tesorera de la ermita de San Miguel. ¿Tu esposa es la secretaria o la tesorera, me dijiste? Ella es tesorera de la ermita de San Miguel. ¿Qué tiempo tienen ustedes de estar funcionando o participando? ¿Tú como a qué me dijiste, presidente? A coordinador. Y ella es tu esposa, ella es la tesorera, la de los billetes. Es la de los billetes. ¿Y qué tiempo tienen hasta el día de hoy que están fungiendo con los cargos que me acabas de mencionar? Llevamos dos años. Y durante esos 12 años, ¿qué beneficios han dado para la parroquia, perdón, para la ermita? Bueno, se le ha puesto la loseta, se le ha puesto la loseta al altar, se han hecho mejoras a la ermita. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú, no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu santo espíritu. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí Oh Cristo mío, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así calma, y así calma, y así calma la sed del corazón Dios está aquí, qué hermoso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Al cáliz bajaste por nuestra salud Y al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios